El contenido en vitamina C que tiene el jocote le da múltiples usos terapéuticos, siendo entre otras cosas muy bueno para mejorar la reparación de los tejidos de todo el cuerpo. Su corteza y sus hojas se utilizan para tratar la diabetes, el insomnio, inflamaciones, cólicos estomacales, hemorroides y el paludismo, entre otros problemas de salud. Tiene propiedades afrodisíacas, pero además de sus semillas, se extrae un aceite muy bueno para eliminar lunares, verrugas, callos o barros. Las hojas de jocote se usan como un antidiarréico natural, mientras que su corteza tiene propiedades antiemorrágicas y también propiedades antiinflamatorias, siendo muy beneficiosas en el tratamiento de inflamación vaginal. También se usa con éxito a la hora de tratar hongos en la piel. El jocote es utilizado en la industria alimentaria para elaborar refrescos, dulces, vinos y también jugos. El jocote es utilizado en la piel de 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 la piel.